Me corté el cabello, pero no se preocupen porque en este video les voy a enseñar cómo lograr este corte tipo afro, el corte redondito para aquellas chicas que les encanta lucir su melena grande y esponjada. Bienvenidos. La mayoría de chicas rizadas que me escriben a través de mis redes sociales y aquí en mi canal me dicen que cómo hago para tener el cabello así. Así lo lucí también en una novela que hice en mi país Colombia, bueno también salió en otros países, y desde ahí muchas personas quedaron enamoradas de mi cabello. Y es que llevar el cabello así la verdad digamos que es fácil, pero a la vez no es fácil. Fácil para las que sabemos cómo cortarlo y cómo mantenerlo, pero para las demás les cuesta trabajo porque a veces no encuentran un estilista que sepa cómo dominar esta melena y que sepan hacer el corte adecuado para que el cabello se esponje y quede así redondito. Para todos los que están aquí por primera vez los invito a suscribirse a este canal y a darle like y valorar este video. Y para todos los que quieren saber cómo tenía yo mi cabello antes, ese es el corte que tenía. Ahorita lógicamente me llega mucho más arriba, no pasa de aquí, de los hombros. Resulta que me dio la locura la semana pasada y dije me lo voy a cortar porque quiero un cambio de energías ya. Sin embargo alcancé a prender el celular y grabé en el momento exacto en que mi mamá me hizo el corte. Y es que siempre corto mi cabello de acuerdo a los cambios de la luna. Tengo un video sobre eso así que pueden dar clic aquí arriba para que puedan enterarse de cómo hacerlo. Siempre lo corta mi mamá y lo hacemos cuando estamos como de buen humor, cuando estamos muy sonrientes, porque eso sentimos que siempre ha influido. Ella tiene una mano fantástica, el cabello siempre me crece muchísimo, además de brillante y muy sano. Bueno, en realidad lograr el corte del cabello así afro redondito es muy fácil. Lo único que ustedes deben hacer es lavar su cabello y no secarlo, sino simplemente como escurrirlo un poco, el exceso de agua y dejar su cabello así sin envolverlo en ninguna toalla ni nada. Lo que yo hice después de lavarme el cabello fue aplicarme este tratamiento capilar de aceite de coco de la marca Rizos Cartagena. Ahí lo pueden ver, este tratamiento me encanta, además que huele delicioso. En algún otro video ya les hablé de los productos de esta marca, pueden dar clic aquí para que vean este video. Este es un producto fantástico y yo, no sé, tengo como el agüero, la manía, la costumbre de cuando corto mi cabello que lo primero que absorba sea un buen tratamiento. Y no solo eso, sino que este tratamiento deja mi cabello muy, muy, muy suave y suelto. Entonces me facilita el manejo a la hora de cortar. Todo lo que hice con el cabello húmedo fue lo siguiente, recoger, lógicamente, con un cepillo en la parte de acá arriba. Recuerden que este corte es en capas. La idea es llevar el cabello hasta acá, recogerlo con una boñita, de esta manera. Y tengan en cuenta esta recomendación, si es la primera vez que lo van a hacer es mejor ir cortando de a poco, porque podría llegar a pasar que lo cortamos aquí y luego el cabello, lógicamente, al perder peso y al ser crespo o bastante rizado o afro, se va a engarrotar y vamos a quedar con un pelo súper, súper chiquitico, casi calvaz. La segunda recomendación es la siguiente, entre más adelante lleven el cabello, es decir, si ustedes no recogen la boña aquí en la mitad, sino aquí adelante, pues más corto les va a quedar esta parte de acá. ¿Listo? Entonces ya ustedes van decidiendo qué tan corto o qué tantas capas quieren en su cabello. Entre más atrás esté la cola, menos capas van a quedar o al menos menos cortas, ¿verdad? Y como les dije anteriormente, alcancé a grabar una partecita justo en el momento en que mi mamá realiza el corte. Les recomiendo que si ustedes tienen unas puntas desastrosas, ¿qué más? Es mejor deshacernos de todo eso feo y empezar con otra energía más limpia, más sana. Eso no sólo en cuanto al cabello, sino en todos los aspectos de nuestras vidas. Les agradezco a todos por estar aquí, por conectarse aquí en mi canal todos los días con un nuevo video de belleza. En este caso le tocó a todas las chicas de cabello rizado porque las tenía un poquito abandonadas, pero voy a volver muy pronto. Es más, les prometo mañana hacer un video de turbantes, de cómo peinarse conturbantes para que estén súper atentas para mujeres de cabello liso y cabello rizado. Les mando un beso gigante, los espero en mis redes sociales, también en mi blog que tiene un contenido súper interesante de salud y belleza. Además, escribo otras cositas que sé que les va a encantar. Suscríbanse a este canal. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!